Este, el dual, a ver, Uriar Antuna cometió una indisciplina severa y está fuera de Chiquibá. Se está entrenando ahorita con el equipo, pero ya le hicieron saber desde previo al partido de Mazatlán y primero Antuna, pues la típica, no, no es cierto, no es cierto. ¿De qué se le acusa? Metió mujeres a la concentración de Chivas. Ay, cabrón, pensé que no te ibas a animar. Yo creí que le iba a decir, que iba a aplicar la de... Sí, pensé que le ibas a tirar el córner. Uriar Antuna cometió una indisciplina. Eso es, a ver, estamos, si la cosa es como nos platicas, estamos hablando de una indisciplina grave porque en el hotel de concentración en el que el equipo está la noche previa a jugar. Si metes distractores ajenos al equipo, es decir, te puedes distraer, por supuesto, jugando a la play, lo que lleva el equipo, ¿no? Pero si tú metes cualquier persona o cosa que sea un distractor ajeno a la vida cotidiana del club, normalmente, Chuy, son faltas graves que terminan con la salida del jugador en cuestión. Eso lo hemos visto siempre. que no es el primero y probablemente no será el último, pero lo que nos platica sí es un tema grave porque es un muchacho que además ya estaba advertido que en cuestiones disciplinarias ya le habían leído la cartilla. El antecedente de Víter, de Chófis, del gallo. El gallo, el gallo. Y César, y al principio, y esto le costó la chamba a alguien de seguridad, ¿eh? Que hizo la vista gorda para dejar pasar a... Pues tú sabes, pero César, tú sabes, dice Mudena Grandes, que el amor requiere de sacrificios humanos. Pues, ¿qué cuidas, mijo? ¿Qué cuidas? Y pelas. Ah, ya, 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 ya entendí por qué. Pero, y, es que no sé cómo meter gente... Normalmente siempre es con el contubernio de alguien de vigilancia o del propio cuerpo técnico, no necesariamente los entrenadores porque los entrenadores son los que generalmente están enojadísimos cuando ocurre algo de esto. No creo, yo creo que... Y este, y ya. ¿Y esto ocurriría cuándo? Si, si contra, antes de contra Mazatlán lo sentenciaron, ¿estás hablando de que esto ocurrió en una concentración cuándo? De local. ¿De local? ¿De partido de local? Uf. O sea que fue en el Westin todo el show. Ay, como la... Digo, atando cabos. Ah, es al Westin. Atando cabos el grupo, este... Armó el Westin-sazo, 2021. Híjole. Entonces, el tema está delicado. Ya le dije... Es delicado. Ya le dijeron. Ya le dijeron que se va. A Mauri se siente decepcionado. No, pues imagínate. Y es parte de lo que hablaron, ¿no? Incluso de lo que se veía en la serie en su momento, y aquí lo platicamos. De que se fichó, pues nada más viendo lo que era el jugador en la cancha. Y lo que era fuera de ella no se analizó. Muchos de los refuerzos que trajo Pelares, muchos se van por eso. Sí, muchos les... Por falta de oxigenación acá arriba. Sí, le salieron carajos. O sea, decía que ella... Le salió carajo el muchacho. Son faltas graves que a lo mejor se pueden atribuir. Digo, si alguien quisiera entrar un poquito a jugarle al abogado del diablo, como el abogado del diablo de Homero. Si alguien quisiera... Si alguien quisiera defender a Uriel o a cualquier otro futbolista, en un caso similar, pues podríamos señalar con mucha ligereza la edad, ¿no? La juventud. Y decir, ah, es que están chavos, ah, es que no la miden, ah, es que no la piensan, ah, es que se les hace fácil, ah, es que esto... Uno, estás hablando de un tema, Chuy, que le provoca... Deja todos los problemas a nivel club. Le provoca muchos problemas a nivel personal, familiar. Porque este tipo de cuestiones, pues seguramente habrá sido precedida por una multa, ¿no? Económica. Entonces, si hubo una multa, por ejemplo, no sé, la verdad sí la hubo, pero supongo que sí, por el tipo de falta. Si hubiera existido una de estas, pues lo primero que ocurre es en casa tener que explicar por qué te descontaron de la quincena, ¿no? ¿Por qué llego? A ver, ¿por qué hay menos dinero? ¿Qué pasó aquí? Y hay que explicarlo. Entonces, eso te genera problemas a muchos niveles, no solamente el deportivo. Si la falta fue tan grave que ya te avisan que te van a sacar del equipo, entonces hay que explicar en casa por qué me van a sacar. Ah, no, creo que... Esto te genera muchas cosas. Creo que hay un... que estaban aclarando algo. Y en Chihuahua dijeron, no, pues aclárenlo en otras horas. Ah, ok, ok. O sea, que la visita no fue permanente, que no fue como de toda la... Ah, ok. Bueno, pues habrá que ver, pero si ya estás sentenciado por eso... Lo claro, lo claro es, corriste al gallo Vázquez, al de la 12. Sí, bueno, pero él estaba implicado en un caso que ni siquiera era él, pero en una fiesta que acabó con una demanda a nivel penal, vaya. Una denuncia penal, es decir, era un caso, pues a lo mejor más extremo, ¿no? Acá a lo mejor no hay ese tipo de cosas, pero si dice el muchacho que recibió visitas para aclarar ciertos temas en el hotel de concentración, pues como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Si ya sabes que en el hotel de concentración no puedes meter a nadie, pues no metas a nadie, acláralo por WhatsApp, acláralo por videollamada, acláralo. ¿Y qué tecnología para qué la quieres? O sea... O sea... O sea... O sea...